Hola, hola, muy buenas noches, faltan dos para las ocho, estamos en el curso de Instagram. Un saludo enorme y bienvenidas, bienvenidos. Hola, Yajaira, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Dios, ¿usted qué tal? Usted ya mejor, un poquito mejor, más o menos. Ya mejor, mejorando. Ok, excelente. Yo pues acá siempre, mira, activados, estamos por un pelín y estamos 24-7. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. Hola, Marvin. Saludos, Marvin. Buenas noches, Lick. Un gusto, ¿qué tal? Para acá, de camino. Ok, entiendo. Sí, yo sé que va de camino. Un placer, pues, ahí cuando pueda, marca presente, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, lo prometido es deuda, vamos a estar viendo, como hoy es una continuación de tipografías, el uso de los colores, cómo definir nuestra imagen de marca. Vamos a aprovechar de ver un poquito la psicología del color, que puede hacer que algunos lo manejen y otros no, ¿verdad? O sea, ya hacemos equilibrio o hacemos un refresh, un refrescamiento de lo que ya conocemos. Saludos, Cristina, Stephanie. Buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Un gusto. Muy bien, se siguen incorporando y, pues, esperemos empezar rápido, teniendo la audiencia correcta. Miren, qué interesante. No sé si ustedes cómo se sienten cuando ya estamos, pues, llegando a la semana y así, pues, estamos llegando también a la segunda semana y sería la jornada 8, o sea que nos falta la mitad. De todo el camino. Así que felicidades, muchas gracias por la perseverancia y que también, pues, mi éxito mayor es de que para sus negocios sea, pues, aparte de práctico, pues, que se pueda implementar a la brevedad posible en sus estrategias. O lo que se ve acá o que reflexionemos también si algo de repente nos ayuda a ver si tenemos alguna debilidad, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Cuándo vamos a terminar, Lick? Fíjese que, si no mal recuerdo, creo que es el 6 de noviembre. Si no mal recuerdo, ojalá que no me falle la memoria. Yo voy a revisar el mail. Pero si no mal recuerdo, creo que es el 6 porque, como repito, son 16 o nada. Ah, sí. Por eso es que se hizo las dos jornadas de los dos viernes seguidos para acabar, porque normalmente va de lunes a jueves. Ajá. Por eso se hizo el equilibrio y como va a ser... El 6 de noviembre es lunes. ¿Seica es lunes? ¿Lunes? Sí. Ajá. Sí, de hecho, contaríamos la otra semana, tenemos 23, 24, 25 y 26. Tendríamos 12 sesiones. Y ahí vamos del 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Ahí tenemos, por eso se va a hacer el lunes de 6 para cerrar cada las 16 jornadas. ¿Ok? Ah, ok. Excelente. Ahí para que se hagan idea de cómo vamos. Bueno, saludos, Nicole, Alejandra Nicole. Buenas noches. Ok, pendiente, Alba y Nora. Saludos. Gracias, Liz. Un placer. Bienvenida, un gusto. Saludos. Gracias a quienes me envían saludos ahí por el chat. Gracias, Alejandra Nicole. Gracias. Ahí me reportan si alguien no puede todavía hablar o estar con la cámara. Saludos, Rosita de Los Ángeles. ¿Cómo está? Un placer. Un placer. Gracias, licenciado. Bien, gracias a Dios. Bien, estamos bien comenzando. Sin embargo, vamos a realizar. Ok. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias por reportarse. Saludos a Alicia. Gracias. Creo que no va a poder contestar. Liliana Geraldina. Por favor, ir colocando presente para efectos de que nos quede el registro, ¿verdad? Les agradezco de antemano. Liliana Geraldina. Kevin, Daniel. Buenas noches, Liliana. Un gusto, Kevin. Bienvenido. Un placer. Gracias, igual. A la orden. Liseita, ¿qué tal? Reina Liseita. Hola, presente. ¿Todo bien? Tutupén. ¿Cómo dice? Eso. Excelente. Excelente. Mírala. Portugués. Sí. Es solo lo que las canciones te dan Shevayam. Me llega. Me llega. Así, así. Este es mi nivel de portugués. No, no. Es buenísimo. Buenísimo. Buena pronunciación. Excelente. Excelente. Muy amable. Ok. Vamos a ver cómo está esto. 3, 4, 5, 6. Ok. Ya vemos. Ya vemos 13, incluyéndome a mí. Le voy a dar pase a Hazel para que me ayude a dar el OK. Yo veo que ya estamos bastantes. Solo espero que se conecte Hazel. Permítanme Hazel. ahorita le damos pases ok bienvenidas un gusto tenemos 13 más 2 de de incorporativo solo nos faltarían 2 personas para dar inicio buena hora si se puede si se puede un día más y finalizamos la segunda semana y es la mitad del curso completo y felicidades de verdad de todo corazón porque me llena de satisfacción su perseverancia y pues al escuchar también sus comentarios yo quisiera que esta noche aquellos pues que de repente han estado expectantes y pues han estado tomando apuntes que también se incorporen ahora con algún comentario algo que les esté doliendo ahí en la empresa o que dolores tenemos que cubrir ahí en la en la empresa hacia los clientes internos y externos ok yo creería que ya estamos me confirma creo que ya estamos ok reina tobar dice presente mucho gusto no se les olvide por colocar ahí presente yo les agradezco así que excelente buena hora damos inicio con este día en el cual vamos a tomar pues nota cómo estamos con la psicología del color que tiene que ver con obviamente tipografías acuérdense que se utilizan en textos planos o también en textos de diseño verdad pero ya al ver nosotros lo que son los 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 conceptos de la psicología del color creo que muchos lo manejan otros van a hacer un un refresh ahí entonces vamos a iniciar este día habla pues de tipografías poder seleccionar pues nuestra estructura de marca y les voy a contar algo también para efectos que yo he visto que pequeños medianos y grandes creadores de contenido muchas veces tienen problemas al publicar marca entonces así como en la música solo dan 5 segundos para que no le le llegue la alerta de spam ahí o alerta más que todo derecho de autor yo voy a irme a las láminas que no tienen marca esa la voy a entretener cuando vayamos a una marca la voy a mostrar 1 2 segundos pum la bajo les parece solo para que veamos las marcas que ya las utilizan y que todos tienen una razón de ser ok así que estamos de acuerdo me dice si aparecen las manitas del chiquitín por ahí ya Jaira si ok solo déjenme 3 segundos porque ahora alguien que ha tenido creo problemas porque tengo aquí en la sala alguien se le cayó la conexión voy a abrir la sala permítanme para dar pase a 2 integrantes Lady y Nancy va a estar muy buena la clase ahorita 14 1 que se había caído la conexión tenemos ya otras 2 personas más así que estamos ahí no se les olvide poner presente quienes recién recién van ingresando fíjense bien no es extraño que marcas fuertes pero muy fuertes manejan colores que no tienen nada de extravagante y que en cierta forma no es así casualidad que tengan esos colores ustedes se fijan acá me parece el pequeñito ahí y yo le pregunto por ejemplo a a Cristina Stephanie qué marca sin que esté acá qué marca se le viene a la mente solo al ver las manitas del niño mencióneme una o dos marcas vamos a ver cómo está el top of mind con respecto a lo que vemos ahorita sin tener marcas ni logo Cristina Stephanie qué marca se le viene a la mente no tiene alguna mente no hay problema puede ser que esté ahorita sondeando vamos a dar un chancecito o si alguno ya en su cerebro pues ya se ya le prende el foco también puede decir y con gusto ahí nos hace saber una o dos marcas o tres que usan esos colores obviamente muchas ya son fuertes son muy conocidas ok Cristina adelante o con qué asocia digamos pues me va a decir miren no asocio la marca pero algo algo me hizo recordar aparte de la infancia Cristina Stephanie hola hola activamos el micrófono por favor o no sé si me escucha Cristina Martínez Mejía no sé algo pasa muy bien alguien voluntario voluntaria que me diga qué se le viene a la mente una marca que ya está fuerte producto o servicio será de juguete para niños muy bien por ahí vamos por ahí vamos excelente reina dice juguetes para niños pero ni idea qué marca es en serio ok muy bien ok alguien más Alba Dinora no sé si quería abrir el micrófono ahí juguetón exacto ok colores primarios verdad que son básicos algo más si no avanzamos pues fíjense que esta marca que voy a decir creo que al momento de buscar nosotros información es el buscador number one en el planeta tierra cuál sería el buscador cuando digo buscador google exactamente google exacto y si ustedes se fijan tiene rojo amarillo verde y azul o no no lo pongo por lo mismo que estamos ahí con tema de marcas pero dice hay una una un impacto en una variedad de sentimientos la calma el deseo el poder alegría fuerza pasión elegancia entre otros no sé si ustedes sabían pero los gurús máximos a nivel de latinoamérica norteamérica y europa hacen un ejercicio para los publicistas de hacer una pregunta bien bien curiosa por eso quiero que nos quede de base a nosotros le dicen a los CEO o al presidente lo que sea le dicen si tú fueras un animal qué animal serías y uno se queda no sé si les ha pasado alguna vez que se asocian o les han sentido un sentimiento con algún animalito y ustedes se sienten identificados no sé si les ha pasado alguna vez algún pajarito un ave un pez ¿verdad? puede ser de marino puede ser terrestre aéreo puede ser reptil entonces puede haber un animal que de repente sintamos nosotros cierta fascinación ¿verdad? incluso quizás de infantes o de adolescentes quizás en algún momento nos sentimos identificados entonces esas preguntas se le hacen pues porque ahí se empiezan a descubrir lo que es la identidad de la marca de hecho hay marcas que tienen lo que son logos de un animal que para ellos representó en cierto momento como una un prototipo no es prototipo sino que se llama arquetipo ¿verdad? un arquetipo entonces vemos autos que tienen hay dos autos que compiten por lo menos en Italia que uno tiene el caballo pues y el otro tiene un toro ¿verdad? y fue una lucha de poder que ellos tuvieron y me estoy refiriendo a Ferrari y a Lamborghini ¿ok? entonces luego les dicen si tú fueras un objeto que fueras difícil que llama la atención porque al pensar nosotros mi marca obviamente no le vamos a poner el logo del animal ¿verdad? pero si yo representara por ejemplo hay quienes dicen yo me considero un delfín porque el delfín es bien chero ¿verdad? no sé si ustedes se han percatado yo nunca he tenido la experiencia me gustaría algún día poder tocar y ver si en vivo un delfín pero dan risa no sé si se han fijado cuando van la gente en lancha ellos van haciendo como como no sé como felices ¿ok? luego pues podemos ver que la ballena causa impacto al verso tamaño entonces esto quiero arrancar este día para que nosotros pensemos usted va a decir y a mí ¿de qué me sirve? pues asociarme con un animal o con qué animal me represento lo que pasa es que los animales tienen características que les dan su identidad ¿y cuál es la ventaja que tienen? que como no son racionales ellos actúan por instinto y queda bien marcado las características que tienen al natural es decir como no tiene psicólogo no tiene un coach él simplemente actúa entonces si yo dijera por ejemplo un león ¿cuáles son los atributos de un león? fuerza fuerza muy bien poder porque es un rey exacto serían los dos quizás más representativos ¿verdad? fuerza poder ok pero curiosamente quien lleva los pantalones es la es la león ay no se van a alegrar ahí la chica la león es la que caza y hace todo nosotros ahora gana pero los leones así es el león solo pasa echado pero las leonas son las que salen a cazar Dios mío se va a poner violenta esta clase pero bien estamos ahí que es el león poder pero ojo con eso él es el que está digamos en el círculo de la manada como dijo Yahaira poder y tiene una presencia ¿verdad? imponente entonces si bien es cierto pues caza la leona pero ambos tienen del mismo del mismo segmento ¿verdad? de animal o al reino que pertenece al reino animal tienen esas características ahora bien por ejemplo si yo dijera una llave una llave de mecánico ¿verdad? llave para para tuercas ¿qué atributos le podemos poner algún caballero ahí que nos diga cuando usted ve una llave ¿qué se le viene a la mente? o un destornillador ¿qué atributos le podemos poner a esa herramienta? porque con eso vamos a tener las bases para detectar en nuestra marca cuáles son los valores que transmitimos inconscientemente ¿sí? inconscientemente aunque no aparece un animalito en nuestra en nuestra marca pero tenemos una esencia tenemos pues una proyección que muchas veces no nos damos cuenta y pueda percibir lo que es la demás persona así que Dennis Ariel no sé si le gustaría participar y decirnos cuando usted ve un destornillador no importa que sea plano o Philip pero ¿qué se le viene a la mente? ¿qué atributos podemos decir de un destornillador? hola hola no ok Dennis ahí Kevin creo que está también por ahí Kevin que hemos estado ahí con el tema de diseño ¿qué nos puede decir de un destornillador? veo que varios me tienen las camaritas apagadas me gustaría que las activemos si está pues terminando de comer o algo me lo hacen saber pero sí por favor ayúdenme estar ahí activos con lo que es la cámara Kevin adelante o no sé si no puede participar alguna compañera también nos puede decir Marta alguna vez la ha tocado quizás hacer algo ahí o un destornillador o sea Philip o sea plan adelante hola hola ok si alguien Rosita ok ok alguna cosa que esté floja o por ejemplo cosas de de chorro que también esté goteando ok que se puede arreglar. Excelente. Me imagino que hay cosas de albañilería quizás, o de taller. Excelente. Qué bueno. Dice, algo está flojo, lo apretamos, ¿verdad? Algo que hay que reparar, lo arreglamos. Excelente. Fíjense que acá, disculpen que como tengo tres ventanas acá, habían puesto Lego en los comentarios y Hoggys, Alejandra, Nicole, muchas gracias. De hecho, pues, estas marcas están representadas por colores de ese estilo, ¿verdad? Bien tirados al infante. Entonces, para cerrar, el animal representa, pues, algunos atributos que muchas veces, muchas marcas, pues, los han utilizado, por ejemplo, Estados Unidos como nación. Para ellos, su ave nacional, pues, es el águila, pero es un águila que tiene un gran tamaño, ¿verdad? Que prácticamente tiene muchas características y ustedes ven en la bandera de este país, pues, ven que tiene en una de sus patas, o creo que en las dos, tiene unas flechas, ¿verdad? Que representa la artillería, el poderío de esta nación. Pero luego vemos las herramientas tienen características, o objetos, pueden ser objetos, que tienen características, ¿verdad? Un desodorante, pues, es para dar un toque de olor, ¿verdad? Un gel, una gelatina, pues, para darle al cabello humedad, o fijarlo. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta como marca, ¿verdad? Antes de salir con los colores, ¿qué beneficio tiene para la gel? ¿Ok? Por ejemplo, Marvin, con la comida, él tiene que satisfacer el hambre, ¿verdad? Porque día a día tiene que servir sus platillos exquisitos, ¿verdad? Quienes tienen, pues, están en turismo, pues, tienen que atender clientes para transportarles a un destino, a divertirse, pero de repente, pues, ¿qué tendría que mostrar una empresa de turismo? Poder, es decir, seguridad, que la gente se sienta segura, tanto en el camino como en el destino, tiene que simbolizar protección, tiene que simbolizar una mezcla de poder, pero también de suavidad en el trato al cliente, hay mezcla. Entonces, así sucede, pues, con nuestras marcas que podemos establecer un, que nos sirva de guía, decir, ¿yo con qué me asociaría? ¿Verdad? Me asocio con un elefante, me asocio con un león, me asocio con un tigre, o por ejemplo, hay empresas que son como al estilo de la serpiente, ¿verdad? Que en silencio logran, pues, hacer grandes cosas, ¿verdad? Sin hacer quizás a veces mucha publicidad, sino que en silencio logran, pues, atacar, ¿verdad? Cuando se siente atacada, de lo contrario, la serpiente no le va a atacar. Entonces, pasan como desapercibidas, marcas misteriosas, por ahí vamos. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros luego de tener un arquetipo de marca? ¿A qué voy? Por ejemplo, el jean da parte de la estética, ¿sí? Parte de la estética hay muchos que van al jean porque dicen queremos agarrar fuerza a través de las pesas. Otros van por tema de figura, otros van por tema de autoestima, ¿sí o no? Entonces, vemos que ella tiene un reto enorme, ella Jaira, y todo, ¿verdad? Cuando empezamos a ver los diferentes tipos de clientes, decir cuál arquetipo se acopla más, ¿verdad? Y tengo que ser integral o ser como la selva, que también los animales luego necesitan interdependencia. Hemos visto el caso típico en nuestro país, lo hemos visto, la vaca, que de repente llegan unos pajaritos o no, y llegan pues a expulgarle ahí a la vaca o las garzas que están alrededor y así se forma un ecosistema. Entonces, empezamos nosotros acá, pueden provocar deseo, poder, alegría, así como los animales, hay unos atributos que los colores pueden evocar, incluso, se imagina usted y a Jaira, un león del color de la jirafa, o sea, uno también dice por qué también los animales tienen sus colores, ¿verdad? ¿Por qué un elefante es del color que es? ¿Por qué un pingüino es del color que es? Y nos pudiéramos hacer muchas preguntas, pero nos damos cuenta que también en la madre naturaleza las flores, las plantas, los animales tienen un símbolo. Algunos, pues, deseo, poder, alegría, por ejemplo, vemos los pingüinos, simbolizan alegría, ellos se ven alegres, loquitos, león la fuerza, pasión, de repente, en el ser humano, la elegancia, etcétera. Vamos a ver acá entonces cómo los colores, vamos a empezar acá, el tema del juego de colores, ¿verdad? Sabemos que la luz cuando llega a una superficie absorbe toda la luz blanca. Aquí vamos a empezar a ver los colores, cómo se van matizando. Tenemos rojo, amarillo y azul que decíamos que eran los básicos y ahí vamos viendo las mezclas. Hay características, tono, saturación, luminosidad. Eso, pues, es bastante técnico al momento de jugar con colores, saber cuándo aplicamos tono, cuándo aplicamos saturación, y cuándo aplicamos luminosidad. ¿Ok? Veamos acá, me voy a adelantar esto porque esto es un poco más para diseño, porque luminosidad, si ustedes pueden ver, de oscuro a claro, intensidad es como cuando pintamos, ¿verdad? Depende cuántos brochazos le doy, así es, pues, la textura, es la saturación. El tono, pues, aquí, qué color voy a escoger. Pero yo quiero detenerme ya acá en lo que son las funciones del color. Todos tenemos ideas asociadas con los colores. Por ejemplo, en nuestro país, de antaño, pues, cuando hemos visto, por ejemplo, hablemos de fútbol. ¿Qué marca asociamos con el color, por ejemplo, el color naranja, hablando de fútbol en el país? El águila. El águila, muy bien. Y con el rojo. El faz. Exacto, rojo y azul, ¿verdad? Ok, de hecho, más o menos parecido al barcita, para los que son fans del barcita. El blanco, ¿quiénes se apoderaron del blanco acá en el país? Alianza. Exacto, pero también hay otro que tiene una mezcla de blanco y que es de otro departamento de oriente. Blanco con azul, más o menos por ahí. Algún tiempo se confundían en la alianza con el firpo. Y luego, y luego, con rojo y azul. Ok, pero han habido cambios de uniforme, pero quizás los más representativos alianza, el águila, el faz, y el verde que en un momento estuvo el club deportivo Marte, obviamente decían Marte, ¿verdad? Ok, ahora, vayámonos con, por ejemplo, márcate ropa. Si yo digo color negro, ¿qué primera marca se me viene a la mente? Color negro de ropa. ¿Alguna? ¿Guez? No, ¿verdad? Exacto. ¿Guez? Sí, ¿Guez? Correcto. ¿Y rojo? ¿Tommy? Tommy tiene azul, rojo. Ok, y blanco. De hecho, casi se ve como la bandera de Francia. Porque acuérdense que Estados Unidos utiliza el blanco, azul y rojo. Y de hecho, no sé si se han hecho la pregunta por qué las banderas también como países tienen identidad. Si yo digo, ¿cuál bandera es toda blanca y solo tiene un complemento rojo? ¿Vamos a ver? Japón. Exactamente. Y obviamente si decimos en azul y blanco, creo que toda Centroamérica tenemos azul y blanco con diferentes variantes. ¿Ok? Entonces nos vemos que también a nivel de países es más fácil que un país se identifique a través de su bandera. ¿Verdad? Hay unas banderas que nos cuesta identificar. Entonces, partiendo de ello, podemos decir, ¿será que la gente ya estoy en el topo al haber definido mis colores de mar? Y es bien importante porque si vamos a las telefonías, yo puedo decir cuál es la que tiene el color azul. Tigo. Exacto. ¿Y si nos vamos a redes sociales? Facebook. Exacto, exacto. Y si nos vamos, por ejemplo, telefonía, color que han hecho, han tenido aciertos y desaciertos. Y solo con esa pista, ¿cuál ha sido la marca que ha tenido aciertos y desaciertos? Que ha habido como tres cambios de colores en lo que va de los 10, 15 años que tienden de existir. Solo con esas pistas se van a dar cuenta cómo influye el poder de los colores. ¿Cuál sería? Porque azul, el objetivo se ha mantenido. ¿Sí? Movistar. Perdón, ya era Movistar dijo Reina, pero no. Telefónica. Telefónica. Ok, ambas lo mismo. Telefónica. Es Diesel. Diesel empezó con un tono, era rojo, ¿se acuerdan? Pero ojo con eso para que vean que hasta las grandes marcas han tenido desaciertos. ¿Por qué? Porque ¿quién ya había ganado el color rojo en Telefonía? ¿Quién ya lo tenía? Claro. Claro que sí. Pero es que mire, Claro y Diesel son lo mismo, pero no quieren aceptar. No, pues sí, han habido compras, pero viendo desde el punto de vista mercadológico, no puedo tener... No es rosado. Por eso, ha tenido cambios. Empezaron con rojo, blanco, y obviamente, Claro, estaba con rojo y blanco. Obviamente, después hubieron compras. Cambiaron. De hecho, Movistar, y cuando fue Telefónica, hace, cuando era, Tivo era Milicon, Telecom, perdón, era Milicon y era, pues, Telemóvil. Pero igual, Tivo se ha posicionado, pero lo que quiero llegar es que con solo mencionar los colores, nosotros ubicamos las marcas. Ahora, en redes sociales, si yo digo color negro, aquí nos pertenece. TikTok. Exacto. Entonces, pregunto yo, ¿han logrado el branding, sí o no? ¿Han logrado el diseño de marca, sí o no? Sí, ellos sí, porque son gurús, o sea, que nos desayunamos, almorzamos y cenamos redes sociales, tenemos un pie en la cabeza. Exacto. Todos sus colores. Pero fíjense algo, ¿qué pasa con el negro? ¿Cómo lo interpretamos en El Salvador? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Dejando de lado las marcas. Para un salvadoreño, ¿el negro qué representa? Muerte. Muerte, muy bien. Oscuridad. Oscuridad, tinieblas, ok. ¿Alguien más? Una viuda. Perdón, perdón. Viudas. Es que en el tiempo de antaño, las mujeres cuando quedaban viudas, se vestían solo de negro. Mi bisabuela eso hizo, toda su vida vistió de negro cuando, desde la muerte de mi bisabuela. Muy bien. Buen comentario, mire, que incluso en tradiciones se ha utilizado el color negro. Ahora, fíjense bien, no sé si ustedes tenían conocimiento, pero en ciertos países de Asia, cuando quieren, cuando se representa el luto, no utilizan el color negro. ¿Cuál creen ustedes que sería el color que utilizan para el luto? Blanco. Lo he visto enánime. el blanco, exactamente, exactamente. Hay varios países de Asia que para ellos es un insulto que usted le dé un color negro porque para ellos, o sea, para nosotros es fatalidad, catástrofe, ¿ok? Algunos dijeron tinieblas o oscuridad, pero ojo, dejemos de lado para que vean cómo también influye nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Hay marcas que utilizan el negro y no necesariamente porque, o sea, se arriesga no necesariamente porque quieran mostrar lo que es el luto. ¿Cuál creen ustedes que sería? Porque quiero hacer aquí un panorama y luego vamos a ver en la definición de los colores qué representa. Alguien me quiere decir por qué muchas marcas utilizan el color negro. Miren TikTok, tienen negro. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿O qué creerían que por qué se eligen estas marcas, en especial algunas marcas caras, por qué escojan el negro? ¿Alguna voluntaria voluntaria? Para mí, ¿por qué es un color como elegante y que impone? Exactamente. Muy bien. Oiga lo que dijo, elegante e impone. Entonces, imponer, ¿qué sería? Poder, ¿verdad? Ok. ¿Elegancia, ¿qué sería? Elegancia sería estilo, ser diferente o no, porque ser elegante también es de poner atención, ¿verdad? De gustos, colores. Pero bien, vamos a ver. Todos tenemos ideas asociadas con edad, sexo, experiencia y de forma colectiva la influencia de la sociedad. ¿Ok? Fíjense bien, pero ¿para qué nos sirve? Si nosotros vemos estos que están exactamente en color rojo, primero atraer el qué? La atención, mantener la atención y obviamente pues transmitir la información. ¿Ok? Y hacer que la información se recuerde. Entonces, todo esto que estamos viendo, la base de los colores es para que en nuestra información sean diseños, siempre mantengamos una congruencia porque a mí me pasó mucho. Obviamente, pues no era ni, quiero ver, estaba en primero, sí, yo empecé en otra carrera y después descubrí pues esa parte del marketing, pero nosotros cometimos muchos desaciertos con respecto a la marca. ¿Por qué? Porque digamos que los uniformes tenían un color, ¿verdad? A veces también porque los patrocinadores sí no te van a escoger, pero a veces ellos nos ponían los colores y que ojo con eso, a veces nos sucede que viene una marca y le dicen le voy a pintar el local, pero obviamente quien gana es la marca porque se pone la marca de su alrededor. Entonces, ojo con eso, el uniforme es una cosa, las instalaciones es otra cosa, la exposición, por ejemplo, en Banner a veces no había una coherencia porque decía ah, porque vamos a hacer esta campaña, el banner va de un color, vamos a hacer esta campaña, el banner de otro color, incluso también no se mantenía un estilo en el logo, en definir los colores específicos, entonces, ahí que pasa, en vez de traer la atención, pues como que confundimos, mantener la atención también y por último hacer que la información se recuerde. aquí vemos un poquito las características en el tema de atrapar la atención asocia al provocar el aumento de la presión o provocar el enojo de la gente. ¿Cuáles son los valores positivos? Pasión, vitalidad, alegría, coraje, iniciativa, emoción, amor, fuerza y vigor, pero también tienen valores negativos, agresión, crueldad, disturbios, inmoralidad, peligro y sangre, entonces, ojo, en cierta forma también tenemos que ver los pros y los contras en nuestra marca el tipo de rojo, por ejemplo, uno puede decir voy a utilizar un rojo, pero si utilizo un rojo que tira más a sangre, pues obviamente voy a tirar un concepto negativo, etcétera. Pero imagínense acá hay un ejemplo, por eso les dije tres segundos, vieron que hay un error ahí o no, porque ese no es el color original, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si ellos se quedaran así? ¿Qué pasaría, Brice, si esta marca no definiera su, tira un mensaje erróneo o no? Sí, porque no va, o sea, que la gente ya se va a perder, el ejemplo que usted puso de Digicel, yo perdí, y cuándo fueron rojos, y cuándo cambiaron, o sea, yo perdida, o sea, con Digicel es como que no está en mi cabeza, como ellos jugaron mucho con sus zonas de color, obviamente no penetraron con, o sea, sin mi cerebro, como tengo Facebook, como tenía TikTok, como todas esas cosas, decía, un color, yo ya sabía, ellos no lo lograron por ese error de jugar con la tonalidad de su color, su protagonista, ¿verdad? que es el cierre de dinero. Exacto, incluso, fíjense que no solo en el color, no sé si ustedes se han fijado que a veces exageran, no sé, ciertas profesiones, no sé si ustedes se han fijado quienes mantienen el estatus en cuestiones de los servicios telefónicos que ofrecen, es decir, que tampoco se arriesgan a dar demasiado o estar haciendo muchos casos, o sea, ojo, no solo aplica a la parte visual, sino que también el desatino en las estrategias de marketing, ¿qué? Porque no se define, primero, la identidad de marca y segundo, no se define también una política o segmentación adecuada de las audiencias. ¿Estamos bien? Entonces, se han fijado que a veces siento yo que, no sé, ¿verdad? Al ver demasiado también nos puede causar una duda o una inseguridad al decir, bueno, pero, no sé, ¿verdad? Habrá algo, como dicen, hay algo detrás y a veces en ciertas promociones muy extravagantes, pero es quizás por eso, ¿verdad? Pero ya no vamos a ir mencionando para que no nos vayan ahí a molestar. Ok, luego tenemos, aquí ya está claro, estas marcas, obviamente, si usted las ve ahí, yo sé que muchos ya las tenemos en la mente, ¿por qué? Porque estamos invadidos de comerciales, ¿ok? Vemos en redes sociales, en las carreteras, entonces ya, o el merchandising, es decir, las plazas pintadas de los colores alusivos a la marca, entonces es bien difícil que exista ya una confusión. La voy a pasar rápido por temas, miren esta, ¿será que ha cambiado a lo largo de 1883 su marca de bebidas? ¿Verdad? No, no, ¿verdad? Yo digo que cambia, pero tiene cambios sutiles, pero no estoy segura si Coca-Cola ha cambiado, sinceramente, pero estoy segura que sí ha tenido algún cambio, tiene que haber tenido. Más que todo por campañas, ¿verdad? De los latinos y desatinos, por ejemplo, cuando hicieron la, 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 Oscar Light, pues, tuvieron problemas. Yo voy pasando aquí los que van con, con rojo y algunos tonos bien sutiles, como usted dijo, ¿verdad? Dolce y Gabbana, prácticamente bien sutil, vemos el dorado como un color, vemos acá Carolina Herrera, vemos que bien, bien sencillo, ¿verdad? El rojo, la C y Herrera, la H, negro. Voy a pasarlo rápido, este es el que estaba mencionando, el Porsche, tenemos ahí, vamos ahora con, con esto, el amarillo, ilusión de felicidad y calidez. ¿Creen ustedes que si el emoticón de, 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 de alegría, si fuera de color morado, hubiera tenido el mismo impacto o hubiera transmitido psicológicamente ese emoji, lo que realmente quería transmitir? De hecho, al ver a este niño no podemos imaginar ese emoji famoso que lo creó, pues, un, publicista y, y ha sido, de hecho, todos los emojis mantienen el color amarillo, ¿verdad? Felicidad y calidez, ¿ok? Valor positivo, los del sol, sabemos que es el, el astro rey, nos da vida, nos da resplandor, optimismo y gozo, obviamente, ¿qué sería lo contrario? Un día nublado, pues, nos desanima. Imagínense, va para la playa usted y le da un, un, este, una nubosidad, pues, en su, en su lugar y ya dice, no, se le, se le desanima. ¿Qué pasaría si utilizamos tonos grises o variantes de grises en nuestras marcas? Habría un tono contrario a lo que es el valor positivo. Los negativos, celos, cobardía y engaño, ¿verdad? Obviamente, pues, vemos esto, creo que, que, aunque ahora hay una mezcla entre señales amarillas y unas señales azules, pero, tienen su razón de ser, pero las que son de advertencia, precaución, están de este color. Y, obviamente, no podía faltar esta marca que no ha cambiado. ¿Y qué pasaría? Sería, ¿creen ustedes que conectaría si fuera morado los aros, los arcos? ¿Conectaría rojo con morado? No, ¿verdad? No, porque el rojo morado es como medio armonía. Y me acaban de hacer eso. Excelente. Exacto, pero ellos han utilizado alegría y rojo, ¿verdad? Que el rojo es pasión, es poder, ok. Aquí tenemos estas marcas que no han cambiado, pues, yo por eso las paso rápido. Y esta tiene dos mezclas, un celestito con María. El de Crayola tiene todos los coloretes. Exacto, por el tema de los niños, ok. Y, obviamente, nos podía faltar ahí algo refrescante para verano con limoncita. Ok, pero vemos que todas tienen, pues, su estilo y pasamos, pues, a este. Propiedades cálidas y frías que puede ser encontrado en instituciones relacionadas a la educación y productos de lujo. Sotisficación, elegancia, la realeza y el poder. De hecho, hay un curso que se llama Las Ocho Conciencias. Me gustaría que un día se pudieran recibirlo. yo lo he tomado de varios, de varios neuromarqueteros que el color, pues, púrpura que simboliza realeza y poder, ¿verdad? Pero también tiene el valor negativo artificialidad, misterio y defensa. Ahí vemos algunas marcas que sí hacen uso. De hecho, este en su momento pegó golpe. Yo creo que la mayoría en algunas Navidades utilizamos esta marca. ¿Sí? una de las tarjetas. Ok, vemos aquí marcas Nokia 10 Purple. Esta es, pues, inolvidable, ¿verdad? En el caso de Yahoo, Taco Bell, Cadbury, Joygo y etcétera. Vamos al verde. La vida, renovación, relaja, el paz, equilibrio, armonía, honestidad, prosperidad, fertilidad y crecimiento. Y vemos marcas, pues, que a lo largo de la que hay vehículos. Esta es una organización ambiental. Esta, pues, nutrición, un canal, unas mentitas y etcétera. Un hotel, ¿ok? Confianza y seguridad. Esta no podía faltar. Valor negativo, avaricia, envidia, recundencia, veneno y corrupción. Pudiéramos agregar toxicidad, ¿verdad? Y ahí vemos, pues, algunas variantes. El naranja, pues, mezcla entre rojo y amarillo, puede representar atributos de pícaro juvenil. Y vemos el valor positivo, las emociones, el apetito. De hecho, dicen, ¿verdad? Que provoca apetito, no lo sé, ¿verdad? Pero hay marcas que sí manejan este color, creatividad, protección, fuerza, buen humor y vivacidad. Entonces, esta yo se los voy a mandar al PDF para que ustedes escojan y digan, mi marca, ¿será que está conectando con el valor que es? Porque eso pasa, que hemos escogido los colores por un gusto personal o que de repente, pues, simplemente nos lo escogimos y puede hacer que nos estemos dando el valor. Aquí dice, miren, creatividad, protección, fuerza, buen humor, vivacidad. Pero lo negativo sería debilidad, cobardía, desconfianza y odio. Vemos marcas acá que se han apropiado. Ok. Y están con sus variantes, con mezcla de otros colores. El blanco, el espacio, dice, logos como el espacio negativo o texto invertido, muy usado para los hospitales. Obviamente, sí, ¿verdad? Creo que nadie nos gustaría ir a pasar consulta a un hospital de color negro. Inmediatamente, ya se nos vendría a la mente el féretro y las velas largas, ¿verdad? Una en cada esquina. Entonces, vemos cómo sí es importante los colores como imagen de marca porque tenemos la pureza, virginidad, inocencia, limpieza, refinado. Y vemos ahí que obviamente sí o sí, ¿verdad? es lo negativo, esterilidad y hospital. Y vemos marcas famosas, pues, desde el colón, vemos acá postres, marcas que tienen una mezcla de ese color. El negro, pues, ya lo habíamos mencionado, logos que se caracterizan por simpleza, sofisticación, el valor positivo, lo que dijo Yahaira, elegancia, riqueza, tradición, poder y sofisticación. Pero también lo negativo, la noche, la muerte, la maldad. Y pues aquí lo que decía la compañera, aquí vemos una variante, obviamente, fue una campaña que se utilizó para esto. Ahí está un poco extravagante, pero vemos el negro, aquí, lujo, ¿verdad? Coco Chanel. Las marcas de moda sí juegan muchísimo con eso y ahí las podemos ver. El azul, creo que, unas preguntas de todos los que hemos pasado, ¿de quién es el color naranja favorito? Porque a veces la personalidad también influye. ¿De ustedes quién le gusta naranja? Sí, al natural, que suele utilizar pues color naranja. No sé, Yahaira, ¿cuál es su color favorito? Yo me inclino más como por los colores fríos, como el azul, el aqua, todos esos, pero el naranja no. Nada, de hecho, igual a mí, incluso les voy a ser bien honestos, hace poco compré solo por salir de la rutina, compré camisas de algunos colores como zapote verde, pero por marcar un poco ahí, ¿verdad? Usar pues un saco, una camisa así de colores, pero en el fondo como que no me siento muy identificado, ¿verdad? Casi siempre para mí es el azul en todas sus variantes, azul y blanco, ¿verdad? Como el salvador lo lleva en la sangre, pero así el rojo, incluso en vehículos, casi siempre he tenido vehículos negros, azules pues no, pero por lo mismo también del tema de imponer al color negro. Reina tiene una pregunta, adelante. No un comentario, ¿sabes que a mí usar ropa negra me deprime? No puedo usarla. Ok. No me gusta, ni zapatos negros, nada negro. Ok. Colores pastel, colores alegres, a mí me gusta mucho el naranja, creo mucho en los signos y yo soy Leo, entonces para mí el naranja es mi energía y el rosado. Yo uso negro y me deprimo. Ok. No puedo. Está ahí algo, está algo ahí en los genes. Habría que ver ahí en nuestros ancestros que a veces también influye esa personalidad. Ok. Pues bien, vamos a ver el azul que ya lo habíamos estado hablando con algunas marcas en particular, pero da la impresión de autoridad, éxito y seguridad. es el color más popular de logos y puede verse en 500 logos de organizaciones gubernamentales, médicos, financieras, etcétera. Y está asociada la eficacia, la contemplación, la profundidad, el orden, la acta y un efecto calmante. Pregunto, ¿qué pasaría si Facebook fuera de color amarillo? ¿Creen ustedes, por ejemplo, Nancy Alejandra, que si se viera Facebook color amarillo, ¿cree usted que tendría el mismo impacto en nuestra mente para decir, voy a acceder y voy a subir mi contenido a una red social que es de color amarillo? Nancy Alejandra. Pues ahí sale la perspectiva que uno lo vea. El color amarillo en sí a mí no me gusta mucho, no me llama la atención. Ok. Muchas gracias. Pero quizás por curiosidad entrar. Sí, verdad. Pero ojo con eso, ojo, gracias Nancy. Lo que pasa es que hay algo que si nosotros relacionamos Tigo, Facebook y otras marcas que conocemos del país con color azul, pues obviamente nos damos cuenta que tiene un sentido de lealtad y de orden. De hecho, en ese curso que les digo que se llama Las Ocho Conciencias habla del color beige, el color verde, amarillo, naranja y menciona que el color azul está asociado a la estructura. a aquellas personas que son muy dadas a cierto orden estructural, la jerarquía y por supuesto la lealtad. Ok. Pero que sería lo contrario. Ahí vemos algunas marcas de expresión, separación, frialdad y apatía. O sea, viéndolo desde otro concepto pues vemos que tiene valores también negativos y aquí vemos algunas marcas. Imagina, medicamentos, sector financiero, sector tecnológico, sector de belleza. Y obviamente no podía faltar fácil, ¿verdad? Para que hagamos una muestra de eso. Vemos marcas de telefonía y vemos esta marca de agua y tenemos el color que creo que la mayoría nos encanta tomar cafecito. ¿Verdad? Es decir, ya algunos se me alegraron. Bueno, de hecho, yo acá estoy en este momento pues en mi café y tengo la taza color azul oscuro. ¿Reina? No, ahí lea el chat muy interesante lo que dice la compañera. El cambio horrible que tuvo Twitter. Qué horror. Ahí lo estaba sacando a colación ella. Permítame. Sí, es que como tengo por estar respondiendo muy buen punto. De hecho, el celestito y el pajarito se había posicionado en otros corazones para los que en un momento yo de hecho ni ganas me daba de cambiar ahí o revisar pero bien este el cambio de ver Twitter. ¿Perdón? No dan ganas de ver Twitter. ¿Verdad que fue? O sea, bien feo ese ¿Quién fue? ¿El Muslow? ¿Quién hizo eso? No, Elon Musk Elon Musk ¿Ok? Ese señor loco que a ver qué piensa cambió todo ¿Ok? Cambió todo se paseó en Twitter en Next o lo que sea que es ahora Exacto Algunos se asustan porque cuando dice ex ¿Verdad? Él o la Ya se imagina Entonces piense que cierro con esto con lo que usted mencionaba hay marcas que por esas decisiones han tenido fracasos comerciales ¿Verdad? No solo en tema más que todo colores o sea que el color no es tanto solo de definirlo solo por ponerlo porque ya tiene una coyuntura que pues los psicólogos han hecho y de hecho acá hay antropólogos hay psicólogos y biólogos que han hecho los principios de ese que se llama las ocho conciencias Yo por cuestión de tiempo no me puedo extender en contarles pero sí tiene mucha lógica tiene mucha lógica en el sentido de que eso ya venía desde el tiempo y muchas universidades muchos centros de academia y diferentes corrientes de análisis del pensamiento descubrieron las ocho conciencias tal vez lo que puedo hacer tal vez solo adelantarles una para que la podamos ver en lo que resta por ejemplo el rojo es la conciencia de no sé si ustedes se han fijado a qué palabra que dicen la testarudez entonces alguien de conciencia roja normalmente es alguien que se llama ortodoxo o que se impone muchas veces y radical ¿ok? solo para que tengan una idea en el nivel de conciencia roja y no en vano hemos visto pero igual lo voy a decir con mucha cautela hemos visto a nivel político que ha habido esa cuestión ¿verdad? del tema de la ortodoxia en ese nivel de conciencia es decir o sí o sí ¿verdad? y los demás a veces no pueden compaginar con ese nivel de conciencia a diferencia de la conciencia naranja que es una conciencia ganar ganar pero eso es otro tema el marrón el café indica madera sabemos que sí o sí pues la madera tiene diferentes tonalidades pero siempre se ha asociado el café el marrón pues a eso y se asocia con la construcción aquí dice calidez y neutralidad fertilidad tierra y renacimiento aquí vemos la tierra pero puede tener valor negativo tristeza y apatía sin embargo vemos marcas que se atreven a hacer campañas que aunque no sean sus colores bases pero lanzan campañas haciendo un juego de sentimientos verdad ahí vemos marca ropa diesel y vice lanzando campañas en cierto punto arriesgadas o que al estilo que ellos hacen verdad ahí vemos marcas acá aquí 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 podíamos ver eminenberg que creo que viva expreso girafrica coffee day café coffee day y obviamente en el café noche y tenemos el rosa que hoy fue una tendencia en los cines si o no es decir que la gente imagina la barbie y usted se viste de barbie reina no yo no me dio cólera porque a mi me encanta el color rosado entonces yo llegué de rosado una vez al trabajo y entonces y que vas a ir a ver barbie y yo no no me gusta barbie nunca o sea ti tenía las muñecas esas pero yo era más de las tortugas ninja entonces yo no jugaba con eso ok o sea tenía la yo creo que era la que maltrataba a la barbie y es como en la película porque la vi la película pero no me gustó salió una barbie rara ah pues así era mi barbie estaban todas destrozadas ok ay que tremenda pues mire como podemos encontrar nosotros verdad en el ambiente gustos verdad podemos encontrar el estilo lifestyle pero así también somos pues las marcas creo que el rosa creo que es el último sí resulta de que de que acá pues esta fue la campaña pues no podía no podía faltar inocencia infancia delicadeza niñas pequeñas goma de mascara algodón de azúcar y agregar un toque femenino sin embargo vemos la cursilería verdad se puede asociar como un valor negativo pero vemos diferentes campañas que pueden de repente hacer el uso o marcas que imagínense esta verdad la Liverpool Victoria's Secret Bell Smooth y obviamente The Pink Pan que fue un icono de la caricatura y usted dice imagínense como este personaje verdad de la Pantera Rosa como se metió en el gusto de aquella época y nunca habló se acuerdan solo pensaba pero no hablaba y como pudieron dar vida a un personaje a través de ese color que no pasa desapercibido entonces queda en este día pues en el tintero de hacer pues una reconsideración y obviamente con este PDF yo se los mando de hecho le voy a dar los créditos porque si sale en YouTube esta organización es la que lo es la que lo ha pues lo ha lo ha producido permítanme lo voy a hacer acá la maestra Verónica Bolaño verdad el color en la publicidad es una teoría del color que pues ella lo ha presentado acá hay muchos trabajos sobre esto algunos pueden tener algunos pequeños conceptos diferentes pero hemos visto a lo largo de todo esto que es de pensar es de pensar si no lo hemos hecho con conocimiento de causa es de repensar si pues los colores que nosotros ya tenemos definidos será que realmente pues nosotros estamos estamos bien estamos mal estamos en término medio por el tipo de marca que estamos verdad yo nada menos pues en su momento que estábamos por ahí platicando con 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 yajaira verdad creo de que habría que ver cuáles son los 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 elementos que nosotros podemos considerar para lo que es pues la la marca yo estaba viendo que usted tiene gris y rojo verdad en el en el logo por el momento entonces entonces es de es de es de evaluar si en general en las redes sociales tengo una estandarización ok si alguien se publicita en en facebook porque de hecho creo que la fachada si la tienen con con blanco verdad en la parte de afuera ok entonces acuerda perdón blanco gris y rojo si de hecho adentro también está blanquito ok ahora ojo con eso si bien es cierto me imagino que se ha usado por el tono de estética para darle una una tranquilidad pero hagamos el balance entre decir ok pero esto futuro que nosotros vamos a ver producto precio plaza y promoción entonces la plaza también influye en alinear a el tipo de producto o servicio si realmente va a generar ese impacto va a generar esa conexión emocional porque si usted se fijaba se hizo me imagino por tono de higiene por tono de entonces es de considerar cuál sería para darle como el toque de power el toque de fit y decidir un balance entre entre ambos solo sería ahí pues en el tintero que es una marca que ya me compartieron les digo porque aquí en Sonso se dio un rebranding de una marca de 20 años y que hizo un cambio bastante bien atrevido pero al final dio resultados porque se hizo el análisis de esto que acabamos de mencionar y análisis también del del departamento porque si yo les digo con qué asociamos el morado por lo menos a nivel de Sonsonate que está la compañera Alba o a nivel del país que eso nos viene a la mente a nivel del país con el color morado vamos a ver para cerrar la clase hola las hormuzas o las mélidas ok excelente un movimiento social ok pero si lo vemos a raíz de una época del año semana santa semana santa exactamente entonces hubo una marca que claro lo criticaron pero es una pastelería y ellos decidieron cambiar de púrpura y blanco hicieron el cambio radical pero conectó porque se presentó el valor de la marca representando los valores propios de la cultura Sonsonateca pero también enfocando el color de la realeza el color púrpura es decir como que somos los líderes estamos empoderados acá en el territorio estamos saliendo a otros territorios y se hizo el branding así que les dejo en el tintero para ver hacer un análisis de nuestra marca y si realmente no lo hemos definido por cultura o la psicología y el color para que lo tomemos en consideración y obviamente pues en nuestra red social que en este caso Instagram a ver si tenemos pues tomar en consideración para efectos visuales nuestra marca y los colores combinados así que pues les agradezco su atención solo nos queda una jornada para finalizar esta semana y les espero después de mañana hasta el día lunes les deseo un feliz descanso y muchas bendiciones que descanso mucho saludos buenas noches saludos bendiciones gracias buenas noches para ese fin feliz noche saludos 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 Gracias por ver el video.